¡Suscríbete al canal! 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 rata, esto es lo que ve la rata, fijaros lo que ve la rata, así nos ve la rata, voy descubriendo cositas nuevas cada dos por tres, pero bueno, podemos ir llegando, tenemos esto para coger cositas, veis los poderes, esta muy chula, me gusta mucho, me esta gustando bastante, entonces tenemos el disparo, este es el disparo cargado, y esto es para dar vueltas, tenemos mas vale, esto es lo del correr, aqui esta la roca con el lado este es nuestro mentor, que esta de aqui para alla, en la cabeza, fijaros, esperamos que sacarlo de y este es nuestro mentor, ¿vale? ese que esta a cargo nuestro esto es lo que pasa, vamos a ver, vamos a ver si podemos entrar ahora no se, muy bien lo que me ha pedido, que hiciera hay que buscarle un cerebro, vale vale, vamos a buscar el cerebro, a ver si encontramos donde es mi puniteria no se, donde podemos encontrar el cerebro a ver si nos dejan, a ver, si podemos pasar por aqui por aqui podemos pasar, pero si el cerebro no esta aqui, por aqui lo que habia antes era dejo, por aqui se queda otra cosa no hay nada no hay nada eso este hombre no ve nada, a ver si ve su cerebro a ver si ve su cerebro porque la rata vio a eso no, no te vayas pues no ve nada, vamos a seguir buscando el cerebro A ver si podemos hacer por lo menos estas misiones, las misiones son largas, ¿eh? Os lo digo desde ya. Hay una llave. Esto nos mata. Hay arte, no hay arte, no sé qué sería. Esto lo creo. Y esto no lo ha tardado, pero bueno. Aquí debemos vida. Ya digo, las misiones son... No se puede hacer nada aquí. Tenemos que buscar el pelo aquí del champiñón este. No podemos... Pasar por ahí. Estoy, estoy ya. Vale. Por aquí no podemos ir. Encontramos el cerebro por aquí. Lo mejor no, ¿sabes? Porque yo aquí no veo nada. Aquí no está el cerebro. Aquí no está el cerebro, primo. Ahí veis, ¿veis? Es esto de todos los poderes. Vale, venga, vámonos. Vámonos de aquí. Es que no ha encontrado nada. Ahí viene la rata. El cerebro de rata, el cerebro de rata, como que no, ¿verdad? Podemos ir a otro sitio donde nos han mandado. ¿Vale? Que era donde el cortapelos. A ver si ahora podemos pasar. Antes que no me dejo pasar. No nos deja pasar en ningún sitio, ¿eh? Falta uno nada más. El de los zapatos. Combine tus piscos con un piscos de la piscina de la urgencia. Hoy será bolera. La bolera antes no me dejaba entrar y ahora sí. Sí, es aquí. Esto es una de las misiones chorras, por lo visto, que nos ha tomado. Sí, pero bueno. No se ve. No se ve como que hay mucho más de la Liga Senior. Excepto por... Compton Bull? No me equivocas. Huh. En el número de oficinas, solo dice Psycho-isolación. ¿Por qué su oficina sería en Psycho-isolación? Creo que necesito salir y encontrar. Esa es la final de las misiones. Es hora de desprimir Truma. Creo que necesito ayuda. Informa a Truma. Sé como hacer que el forcruir se le componga, pero para eso necesito acceder a zonas restricidas de la base. Me podría ayudar Truma. Debería ir a su despacho. Vale, Truma. El despacho de Truma lo descubrí hace un rato. Que era en... Agentes. ¿Qué? Hay una buena cosa sobre Maligula que vuelve. ¿Qué? Definitivamente estará aprobando más en el tiempo. No me acuerdo si era gente o hay. Aquí no era. Es por fuera. ¿De aquí? Aquí sí. ¿Por qué por aquí? No, aquí no. Aquí tampoco. Esto no es Truma. ¿Veis? Es que es un poquito rollo, tío. Lo que es esto, tío. Hombre, tipo de Gagirri. Mira. Vamos directamente a la gruta de Truma. Le tenemos miedo al agua. O me voy a tirar para que lo veáis, ¿vale? Bueno, me da. Si me da dos veces, nos quita energía. Este se está haciendo el... El desmilar. Estábamos al baño. Lo que es. Pero ahora es que estábamos en la bóling alley. Y también la mailería. Y también la maila. Y el salón. Hmm. Sounds como él está reverte a algún tipo de comportamiento. Él no es bueno para nosotros así. Creo que podría ayudarle, si pudiera llegar más cerca a él, pero para llegar más cerca, necesito hacer algo fuera de la base. Pon tu cabeza cerca de este cerebro, ¿eh, cosa? Debería ser capaz de... ¡Ahí, acceso completo! Debería que buscarte todo el lugar, dentro de... Ya nos ha dado más poderes. Voy a intentar encontrar Ford y traerlo aquí. No, Raz. Tú vas encontrar Ford Cruller, y te vas a pagar él. Y vas a hacer Ford Cruller whole again. Es solo un trono de tormento, Raz. No me importa, para defenderlo. Y creo en ti, Raz. Sé, estás listo para esto. Sí, señor, Agent Xenado. Voy a dejarlo. Voy a poner Ford back together again. Dios de la velocidad, Psychonaut. Ahora podemos entrar, dice que no tenemos acceso a todo, a ver si podemos entrar ahora aquí, ahora podremos entrar aquí, correcto, ahora podemos entrar, y ya podemos coger esto que son cartas para comprarnos poder, ya tenemos nivel 15 fijaros, yo ya tengo nivel 15, vale, no puedo dejar esta línea de cartas, y ahora os voy a enseñar donde se compran las cartas y todas estas cositas, ya estamos en el sitio, que ya podemos entrar a todo, por lo visto, por allí podríamos salir, no, a ver, mire que chulo, se ve todo, el juego está bajo y gráficamente también me está encantando, me está encantando tanto gráficamente como en su jugabilidad, eh, porque verdad, eh, venga, vámonos de aquí, vamos a ir a la de Becarios, a Trío, la de de Sasha, no, vamos a ir a la Trío, ahora ya podríamos entrar a todos los sitios, venga, vamos a ver primero, a la de esta, venga, aquí, no sé por qué, pero me entro aquí ¿Qué pasa? Ya soy ¿Qué? Aquí no me gusta boda pasar si no la encontramos, ustedes, por favor, vale, aquí no vamos a poder entrar, si dentro de la pista, no lo dejaré, vamos a estar, dice que puede ser orden que queramos, pero no, no puede ser, eh, ¿podríamos entrar aquí ahora? Hmm, hay un barrio, pero no creo que puedo entrar ahí, no podemos entrar, sí, no podemos entrar, sí, no podemos entrar, sí, no podemos entrar, sí, para que veáis que no todo es, que no es un, es un juego complejo, no es un juego fácil, eh, a ver si no deja de entrar aquí el señorito ahora, ahí arriba hay cartas, que no sé cómo llegar, hemos entrado, aquí tenemos llave para esto, vamos a abrir, si conseguí con llaves, nosotros tenemos cinco de seis, no, que no, hostia, eh, este poder, vale, esto no hay nada, tío, no sé qué pinta ahí, las ratillas, vamos a hablar con él, ven, aquí tenemos que hablar con él, vas a terminar ese corte de pelo pronto, aquí veo un trasquilón, te importaría si me tiras en tu mente y pusieras algunas cosas, ahora, aquí veo un trasquilón, a ver si nos deja, vale, nos deja meternos dentro de su cabeza, esta es otra fase del juego, vale, pero lo que pasa es que esto, esta parte de esta parte del juego, a ver, mira, estamos dentro de la cabeza del doctor, esto es de la peluquería, claro, curulón, invadida, lo desesperado aprecio a los fríos de azaltadores, ah, bueno, y musicalmente, esta muy chula, eh, hostia, coño, mira, ahí empujo, venga, es de rollo, porque por los fríos de ellos nos llevamos fatal, ¿sabes? esto tenemos que ir cogiendo, ¿no? llevamos 22 minutos, un poquito más y ya está, ¿vale? es que no quiero que sea el vídeo por algo, ¿veis lo que yo digo? hay muchas cibermáticas, a ver qué es lo que tenemos que hacer, se lo tenemos que ir al far, voy a enseñar, a ver si nos da tiempo, si podemos hacerlo rápido, eso, teníamos que ir cogiendo, no estamos cogiendo nada, ¿vale? vaya, hay algo chulo, tío nos han matado, nos van a matar, nos han matado vale, a tomar por culo pero por lo veremos un poco, eh, que te matas por lo menos no hemos cogido eso, ¿vale? tiene que darle para algo no sé yo no, no, ponen el disparo, no me acuerdo sí, 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 lo tenemos, tío ¿veis? yo sabía que eso era para algo y he vuelto a matar otra vez la cámara me ha jugado hoy una mala pasada coño, suelta, ya no, no te tires no, no te tires brigo uff usted me está tomando la pipitilla a ver, tiene suficiente crédito de becario para hacerte con una mejora de canjero en la página de cine del manual vale, ya lo veremos vale, ya lo veremos vale, ya lo veremos vale, me he soltado yo, lo roto he sido tot ven, seguimos por aquí vea, ahí que juego está muy guapo, eh oh, tía, me he caído si veo que esto se está yendo ya nada de madre esto se está yendo vamos vamos voy a lo vivo vamos aquí Cuchillo es Mike, la cuchilla más afilada de la que te sientes. De verdad, la cámara es un poquito chorra, o yo quiero ir demasiado pronto, o la cámara es demasiado chorra. No te caigas, primo. Siento ahí, el tipo de ese tío. Uy, ratas ¿Podemos quemarlos? No, no podemos quemarlos, che No vamos a hacer más suerte Hostia, me he matado. ¿Qué hay que hacer aquí? Hemos subido hasta aquí Hostia, no voy a llegar, tío No vamos a llegar, o sea que no me voy a tirar más por ahí, tío Porque es que no vamos a llegar Vale, vale No hemos llegado tampoco, tío Entonces No llegamos, tío No sé qué pasa ¿Por qué no llegamos? Eh, ¿cómo llegamos hasta allí, tío? Tenemos que llegar allí, no sé cómo Vale, vale, vale Perfecto Ya veis Perfecto, tío Perfecto, tío Vale, bien Sí Tenemos dos o tres mejoras, pero vamos a ver Esto tiene que ser algo Hostia, me ha caído el corte El agua es mala para nosotros Se me está yendo el vídeo, pero bueno Vamos a intentar terminar esa parte de esta misión, ¿vale? Esto lo podemos llamarlo Aquí no se ve nada Vale Los saltos son un poquito De tu tía, ¿vale? Mira, ya podemos ir Vale Vale Mira, mira, aquí tenemos un primo de estos Podemos dispararle o podemos pegarle Ya veis Ya veis ¿Qué nos está dando? Esquivamos, esquivamos Se pegan entre ellos Que se queme Que se queme Buena, buena O podemos coger algo y tirarse Ahí está Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Vale Seguimos por aquí Vale Esto lo tiramos Vamos a mirar La nueva ministra de guerra deja la edad de victorias Esto, esto por aquí Esto no podemos cogerlo porque estamos a tope, mira, arriba ahí Ahí está, tenemos un cerebro A ver si con esto podemos dárselo aquí No, 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 no No, no, no Vale Hostia, que se me... Imposito cambia de recuerdos Aquí vamos viendo recuerdos de la gente Son coleccionables, vale Son coleccionables, vale Son coleccionables Esto no se puede quemar si os fijáis todo va con la psicología bueno por eso se llama psicología tenemos 22, 43, 43 hemos fallado uno ahí, 43 ahí, ahí, ahí va que te quede que el coje que te vienta eh ahí, te pierdas nada, me acaban de dos pedas te pierdas, que nos matan, que nos matan que nos matan tío esta gente se mataban con fuego si no lo recuerdo malamente vale 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 que esté callado un poquito pero es que me han tocado un poquito me están tocando la pepidilla esta gente estias si le da mal ahora vamos a ver ya o no si venga ya y esto tiramos y le damos a para que veáis que son las misiones son larguitas no son misiones cortas yo intento hacer un video corto y el video se me va a quedar bastante largo pero bueno quiero terminar esta misión pero primero para que la veáis y esta es una parte son tres partes y esta es la primera parte de la misión del peruquero este que coño es vale le ponemos la etiqueta que hemos pillado antes subimos de puesto tenemos el 18 tenemos 6 mejoras tenemos que poner 6 mejoras pero eso yo lo voy a hacer fuera de cámara voy a estar perdiendo el tiempo a ver aquí vale vale venga tiene la parte de prego Lucy ¿es que realmente tú? Lucy ¿Ford? Es yo Raz ¿es que realmente la misma persona que yo sabía? Sí Ford solo te vi ¿recuerdas? ¿el bacon? No puedo ni reconocer a la persona que te has convertido siento una mala estufa cerca 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 ah hola chicos eso es un poco demasiado cerca ¿ok? no sé no sé cuándo subiré este vídeo vale no sé cuándo voy a subir pero fijaros cómo cambia la perspectiva ahora ¿eh? ¿cómo cambia la perspectiva de cámara tío? loco medio vale prácticamente deberíamos de saber por qué tendremos que hacer no no hay por qué recorrer mira, mira, mira hay una escalera ahí vale ¿qué es lo guapo que está, tío? es lo que no sabe ¿y tú eres algo de profundo dentro de ella? algo peligroso que nos hemos inocitado claro en serio porque la quinta es de la hay cuatro mira el cerebro tiene hincado un cristal o algo así ¿eh, lousy little mic ¿cómo te vas a entrar? no me puches voy a pegar toda una botella de hidroxia si necesito Lucrecia fue a Grulovia y regresó a proteger la familia, para ayudar a su país pero ha cambiado ahora ya tenemos uno de los cristales todos tenemos rostros oscuros bueno, a veces necesitamos esa oscura para sobrevivir cuidado, a veces es difícil volver a la botella hemos recompuesto un cristal a mi gráficamente me está encantando bueno gente pues vamos a dejar el gameplay por aquí esto es Iconaut 2 probarlo siempre que podáis vale, y nos vamos a ver en el siguiente video de compras puede ser no lo se, estoy esperando varias consiglias que me tienen que llegar vale, antes de ya tiempo no hacemos un video de compras así que no olvidéis suscribiros si os ha gustado lo que habéis visto dale a like compartidlo por vuestras redes sociales bien, hasta otra hasta otra y hasta otra y hasta otra y y un